Bienvenidos a Educación Financiera Bancomext. Hoy vamos a platicar de por qué es bueno el comercio exterior. Hasta hace algunos años era imposible imaginar que una pequeña o mediana empresa mexicana pudiera hacer negocios en otras latitudes. Eso solo era factible para las grandes firmas millonarias, para los billetudos. Afortunadamente los tiempos han cambiado muchísimo y el comercio internacional se ha democratizado, a tal grado que ya no es un sueño guajiro el que tú pienses en importar o exportar prácticamente todo lo que existe en el planeta. ¿Sabes cuántos habitantes hay en el mundo? Más de 7 mil millones. ¿Crees tú que entre tantísima gente no habrá alguien que quiera comprar lo que tú produces? Seguro que sí. ¿Le suena como algo inalcanzable? La respuesta es no lo es. Lo importante es que busques la asesoría y capacitación adecuada y que cuando lo logres tomes en cuenta que el financiamiento te permite realizar de la mejor manera esas exportaciones, importaciones o una combinación de ambas. Y así vas a incursionar en las ligas mayores de las actividades comerciales. Finalmente te digo, la importancia del comercio exterior radica en que no nada más beneficia a los dueños de las empresas. También a la generación de empleos. Un puesto de trabajo de cada cinco que hay en nuestro país está vinculado a las exportaciones. Y por otro lado, pues también ganan mucho más porque en promedio estos salarios son 30% superiores al promedio nacional. Todo esto contribuye a crear mayores fuentes de trabajo, al desarrollo del país, a un México más global y a un México más próspero. Decídete a formar parte del crecimiento que seguramente tendremos en los siguientes años.